Todo pasa en 24 horas. 766 personas estuvieron privadas de libertad siendo inocentes, así lo informó la Defensoría Penal Pública, considerando los últimos 10 años. De ellas, 74 fueron mujeres y 692 hombres. Se investigan las causas de un incendio que destruyó por completo una discoteca en Linares. Se trató del recinto Club Naranja, ubicado en el Camino Real. Emergencia que incluso se reactivó unas horas después de que fueran controladas las llamas. Durante esta tarde, a través de un comunicado, el Club Rangers informó que se dio por finalizada la relación contractual con Boris González, el también exjugador, se desempeñó por más de 5 años como gerente general de la institución rojinegra. Todo pasa en 24 horas.